A ver si puedo hacer alguno de estos ¿Dónde está? ¡Pope! ¿Dónde está? 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Bien Voy a tirar al mar Creo Voy a destruir todo lo que vea Me he cansado ya Hoy quiero destruir y matar mucha gente ¿Dónde está? 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 vale al final no vi que me daban al hundir un barco no, no me interesa vale vale Mucha materia Mucha materia Vale Vale, ahora Vale Madera Mucha más madera Alguna que otra flecha perdida Y más maneras No, madera No, madera No, madera No, madera Vale Coño, Naxos No, madera 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 Vale Solo queda uno Ah, que se queda vivo Ah, que se queda vivo Vale 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 A ver si se hunde rápido este. A ver si se hunde rápido este. Vale. Che, consigo mucha más materia de la que gasto realmente. A ver si se hunde rápido este. A ver si se hunde rápido este. Eso está guay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Coño? Hola, Nepe. ¿Esta noche estarás? No lo sé. ¿Por? O sea, a lo mejor si a lo mejor no, pero... Si veo que me aburro mucho, sí. Vamos, que probablemente haga directo. Sí. 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 Escúchame. Oh no. 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 va a faltar un compañero si nos ha repartido las horas entre tres pues uno de ellos no ha venido y pues me toca currar hasta las nueve ah vale 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 si lo más probable que haga directo de que en uve sí simplemente nada tío para eso estamos un día te dono pasta pues yo ya te digo esto todo lo que gane en twitch es para twitch así que ya que pues muchísimas gracias yo como le dijo un chaval si realmente no me sé su que que como si no realmente la suscripción es un poco tangue ¿sabes? 5 pavos 2.50 25 pavos no recibo de 25 que si quiero combatir no lo sabes tú bien no le da ni una las tarjetas de paypal si las compro y te paso el número para que te lo metas sí claro que me vale es más así es totalmente íntegro o sea no se queda twitch nada como con los bits y así te lo llevas tú ahí será secretito secretito de estado que si quieres te dono 100 bits gracias pero creo que 100 bits te cuestan a ti como 2 y pico o 1.75 y es un pavo sí agradezco a más 30 pavos la verdad para qué engañarnos no te caigas no te caigas no te caigas no bueno creo que lo he conseguido coger de todo modo pues muchísimas gracias tío es que ya te digo con esos 30 de hecho ya tengo para meter unos ahorritos ya le alegre el día totalmente el 20 del mes que viene vale por mí de puta madre tío ya te digo o sea todo lo que sea para la mejoría de esto pero que hace pero que hace pero que hace pero que hace no lo lo de este hombre no es para Twitch es Twitch que tiene que tiene bueno voy a seguir Es decir, lo que de él de Twitch. No se va a conformar con el kebab. No se va a conformar con el kebab. Ah, pues sí. Pensé que me iba a pedir otra cosa. Pues, vale. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está, ahí está. Ha vuelto, ha vuelto en sí. Eh, pues entre los dos, sí. Entre los dos sí que son 30 pavos. ¿Estás tú que me gasto 60 pavos? Para comer. ¿Estás tú que me gasto 60? Escúchame. Escúchame. Es a Ana. Sí, también es dinero. Pero es una pasta. Es que no estoy yendo a un sitio Michelin. No, Michelin no. Sí. Lo de la comida era Michelin. Tenedores, tenedores. Tenedores. Perdón. Hoy he dormido como la mierda, tío. ¿Qué es lo máximo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ese era el gordo. Ese fuego que quitará el barco. Preparaos para mordar. Seguid mis órdenes. ¿Qué? ¿Cómo? Me he perdido la conversación. ¿Yo qué? Sí. Si yo doy un abrazo, quiere decir o que somos algo más que amigos o que tengo muchísima confianza contigo. Y aún con esas, a lo mejor me cuesta. Bueno, a lo mejor no. Me cuesta. Me cuesta. Ahora, nada. Hola. No, coño. Tampoco... Saludarte te saludo, coño. No me dejes aquí como la mierda ahora, ¿sabes? Cago en la puta. Viva las cabras. Viva las cabras. ¡Suscríbete!